Héctor López Antillana, quien todavía permanece al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, se deslindó categóricamente de quien fuera su superior y que además ocupó su lugar como interino de Juan Manuel Oliva. Aseguró Héctor López que él no responde a ningún grupo al interior de su partido y lo hace solo en función de sus convicciones personales. Esto fue cuando le preguntaron directamente las implicaciones que recaerían sobre él tras el papel que tuvo durante la administración de Oliva Ramírez y que motivara una denuncia penal que ya existe del grupo parlamentario del PRI presentada en 2012 ante la Procuraduría General de la República por presunto peculado contra quien resulte responsable en los casos de la Expo Guanajuato Bicentenario, la compra de terrenos en Salamanca para una refinería que nunca se concretó y también la compra de terrenos, liberación de derechos de vía para el tren, el tren interurbano de Guanajuato que tampoco ni se ha concretado y parece que ni lo hará. En esta denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República por la totalidad de la fracción preísta, se señalan sobre todo proyectos en los que de una u otra manera participó la dependencia que encabezó López Santillana durante prácticamente un sexenio completo y fragmentos de los otros dos, el de Juan Carlos Romero Hicks, el actual de Miguel Márquez y por supuesto todo el de Juan Manuel Oliva. López Santillana indicó que todas las auditorías han dado visto bueno a estos procesos y dijo que supone que esta investigación ya ha sido archivada, bueno, buen tema para seguirlo investigando. Estas son las palabras de Héctor López Santillana sobre su relación con Juan Manuel Oliva. De manera muy puntual, en lo que me he declarado, que soy un hombre de convicciones políticas, no de ataduras políticas. Yo tengo trabajando en gobierno del Estado, y bueno, empecé la función pública con Luis Ernesto Ayala, con Juan Carlos Romero, luego con Juan Manuel Oliva y ahora con Miguel Márquez. Entonces, dicho de manera muy puntual, ni soy ayalista, ni soy olivista, ni soy marquesista, ni soy romerista. Soy un hombre que tiene una clara convicción política en lo que puedo poner al servicio de mi sociedad. No son ataduras las que me tienen metido en esta parte. Entonces, con mucho respeto para las personas que me han brindado la confianza y la oportunidad de servir a los guanajuatenses, tengo mis propias convicciones, y así a esas son las que estaré poniendo al servicio de los guanajuatenses. Me deslindo, así de manera categórica. No tengo ninguna atadura ni ningún compromiso con ningún grupo, más que el servicio a los guanajuatenses.